Y hágalo usted ya, y dígale a los padres que por cada hijo tendrán un cheque de 200 euros para que puedan comprar los libros, para que puedan pagar el transporte, para que puedan pagar los comedores, para que puedan pagar el material escolar, en definitiva, para facilitar este curso, el curso más caro de la democracia. Son cuatro propuestas, cuatro propuestas razonables. Tenemos 16.500 millones de euros más. Estas cuatro propuestas encajan en el incremento de la recaudación fiscal. Y son cuatro propuestas razonadas, irrazonables. Hagámoslas. Un cheque de 200 euros a un padre o una madre por cada hijo en edad escolar, no le soluciona la totalidad del problema, pero le soluciona al menos la mitad del problema. Incrementar un fondo para comprar libros mejora el problema. Y ayudar a las comunidades autónomas para la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3, y ayudar a las comunidades autónomas para financiar, junto con los ayuntamientos, el transporte, los comedores, evidentemente que mejora el inicio del curso escolar más caro de la democracia. Queridos amigos, estas son buenas propuestas que haríamos si estuviésemos en el gobierno. De la misma forma que dijimos hay que bajar el IVA de la electricidad al 5% y el gobierno varios meses después lo hizo, y de la misma forma que dijimos hay que bajar al 5% el IVA del gas y el gobierno dice que lo va a hacer, a partir de octubre le decimos al gobierno dé usted un cheque de 200 euros por cada hijo o hija a una familia para iniciar el curso escolar y esperemos que lo haga en las próximas semanas. ¡Gracias!